Arqueocatari presenta las noticias arqueológicas y paleontológicas más destacadas de la última semana que podrían reescribir la historia. Las grandes mareas pueden haber sido un factor ambiental. Clave en la evolución de los huesos óseos en los peces y los primeros tetrápodos, los primeros vertebrados terrestres. Investigadores de la Universidad de Bamberg y la Universidad de Oxford en el Reino Unido y la Universidad de Opsala en Suiza han sido los primeros en producir simulaciones numéricas detalladas para abordar la cuestión de si ocurrieron grandes mareas durante este periodo crítico. Estos son también los primeros cálculos que relacionan la hidrodynamina de las mareas con evento biológico evolutivo. Las simulaciones numéricas se calcularon utilizando reconstrucciones paleográficas de los continentes de la Tierra en un modelo de marea numérico establecido de última generación. Los resultados de la simulación muestran variaciones de marea de más de 4 metros que ocurren alrededor de un área conocida como el Bosque del Sur de China, que es el sitio del que se origina y diversifica el primer grupo de peces óseos y ha producido los primeros fósiles importantes para este grupo. La evidencia geológica también apunta a entorno de las mareas están estrechamente asociados con esta clase de fósiles. Estos resultados únicos en su tipo estimulan la necesidad de simulaciones de mareas más detalladas de la Tierra Antigua. En particular, los investigadores creen que el modelo utilizado en este estudio se puede utilizar con una variedad de reconstrucciones paleográficas en otros periodos de tiempo para explorar la influencia de las mareas sobre el origen y la diversificación de otros vértebras tempranos y quizás también lo contrario. ¿Cuál pudo haber sido el papel de las mareas en la participación de eventos de extensión marina? Sur de Perú, sitio arqueológico Tambo Viejo Los restos de cinco llamas, una de ellas en un estado muy deteriorado, forman parte de un ritual de sacrificios de la civilización Inca, han sido halladas. Las excavaciones comenzaron en 2018. Se trata de cuatro llamas, tres blancas y una marrón, sacrificadas en un ritual. Hace más de 500 años, en un sitio conocido como Tambo Viejo. Estaban cubiertos con brazaletes y cuerdas de colores, lo que hubiera potenciado su valor para los dioses. Este hallazgo supone la confirmación y la evidencia definitiva de que los incas realizaban este tipo de ceremonias, según Lidio Valdés, autor principal del estudio. Ya que hasta el momento, las únicas pruebas que se tenían eran los relatos etnográficos de los primeros colonizadores españoles. Estas narraciones aseguraban que el pueblo Inca podía llegar a sacrificar más de 100 llamas al mismo tiempo. Hasta el momento, no se han descubierto pruebas definitivas de esta práctica. Solo se había hallado a lo largo de la costa norte de Perú, pero todos databan de la civilización pre-Inca Chimú. Sin embargo, marca una diferencia. Las ofrendas de llamas de Tambo Viejo no son ofrendas funerarias, sino ofrendas dedicadas a deidades, es decir, al dios creador Viracocha y al sol. El análisis no reveló pruebas de cortes en la garganta ni en el diafragma. Eso sugeriría que las llamas podrían haber sido enterradas vivas. De hecho, las patas atadas también podrían apoyar esa interpretación. La datación por radiocarbono sugiere que el ritual tuvo lugar hace unos 573 años. Los Incas consideraban que no era posible conquistar un territorio sin dar algo a cambio, lo que supondría que la anexión de los pueblos y las tierras implicaban un intercambio que normalice aquella situación anormal. Los arqueólogos también hallaron en el yacimiento evidencia de grandes celebraciones como hornos, lo que significaría que se celebraban fiestas durante los ritos. Los peterosaurios, criaturas que se convierten en los primeros vértebros voladores de la tierra, evolucionaron para mejorar su rendimiento de vuelo durante unos 150 millones de años de existencia. Se llevó a cabo un estudio detallado sobre cómo evolucionan estos lagartos alados para adaptarse mejor su entorno con el tiempo, hasta su extensión hace unos 65 millones de años a la par que los dinosaurios. Combinaron registros fósiles con un nuevo modelo de vuelo basada en las aves vivas de hoy para medir su eficiencia de vuelo y llenar los vacíos en nuestro conocimiento de su historia evolutiva. Esto permitió a los científicos rastrear la evolución gradual de los peterosaurios y también mostrar que se volvieron dos veces mejores volando a lo largo de su historia. También mostró que su evolución fue a causa por pequeñas mejoras consistentes durante un largo periodo en lugar de repentinos estallidos evolutivos como se había sugerido anteriormente. El profesor Chris Vendetti, biólogo evolutivo de la Universidad de Arreating y autor principal del estudio dijo Nuestro nuevo modelo nos ha permitido estudiar la evolución a largo plazo de una manera completamente nueva y responder finalmente a esta pregunta comparando las criaturas en diferentes etapas de su secuencia evolutiva durante muchos millones de años. Los peterosaurios evolucionaron a partir de animales terrestres y surgieron por primera vez como voladores en el periodo triásico temprano, hace unos 245 millones de años. Los primeros fósiles son de 25 millones de años después. Los modelos mostraron que los peterosaurios adaptaron la forma y el tamaño de su cuerpo para usar un 50% menos de energía al sobrevolar hace unos 150 millones de años de historia. Demostraron que las criaturas aumentaron en masa 10 veces, algunas hasta llegar a pesar más de 300 kilos. El nuevo método también reveló que un grupo de peterosaurios, Artercuides, era una excepción en la regla. Los científicos no han estado de acuerdo sobre que tan bien volaron estos animales, pero el nuevo estudio sugiere que no mejoraron durante toda su existencia. España El arte rupestre descubierto recientemente representa un estilo artístico-cultural común en la antigua Europa, pero previamente desconocido en la península ibérica. Los investigadores se basaron en la comparación de unos grabados recientemente descubiertos en las cuevas de huipuescanas de Aidsivitarte, herrendería, con el arte parietal existente de otras discientes crutas europeas. Se trata de grabados principalmente bisontes ejecutados de una manera hasta ahora nunca vistas en la cornisa cantabrina. Una especie de moda a la hora de ejecutar los grabados, más propia del sur de actual Francia y algunas zonas del Mediterráneo, explica Diego Garate, director del proyecto. Las obras de arte de las cuevas de Aidsivitarte consisten principalmente en grabados de bisontes, con los característicos cuernos y jorabo en estos animales. Los autores también subrayan el estilo particular con el que se han dibujado los cuernos y las patas de los mismos, generalmente sin la perspectiva adecuada. Las extremidades representan como una doble Y con ambas patas visibles, y los cuernos se dibujaron de manera similar uno al lado del otro, con una serie de líneas en medio. Esto consiste en un estilo artístico del complejo cultural gravatiense, caracterizado por costumbres especializados en el arte. La elaboración de herramientas y prácticas funerarias de hace aproximadamente entre 34.000 y 24.000 años. Esta cultura es más conocida en todo Europa, pero no se había visto antes en la península ibérica. Los autores también han combinado los descubrimientos de Aidsivitarte con datos del arte rupestre de todo Europa, para mostrar que la cultura gravatiense estaba más extendida y era más variada de lo que se pensaba anteriormente. Han analizado dos esqueletos de una fina de capa de piedras galina en dos canteras en el sureste de China. Identificaron los esqueletos como motosaurios, reptiles marinos del Triásico, con una cabeza pequeña, colmillos, extremidades en forma de aletas, un cuello largo y normalmente una cola aún más larga, probablemente utilizada para propulsión. Sin embargo, esta nueva especie, la cola es corta y plana. Los científicos han nombrado a la nueva especie Brachycautosaurus hyansensis, del latín Brie para corto, cauto para cola y del Grieosaurus para largo. El esqueleto más completo de los dos se encontró en la cantera de Hyansan, lo que le dio al espécimen su nombre de especie. Tiene poco menos de 60 centímetros de largo. El esqueleto da más pistas sobre su estilo de vida. Las extremidades anteriores estaban más desarrolladas que las traseras, lo que sugiere que es empeñar un papel en ayudar al reptil a nadar. Sin embargo, los huesos de las patas delanteras son cortas en comparación con otras especies, lo que limita la potencia con la que podría atravesar el agua. La mayoría de sus huesos, incluidas las vértebras y las costillas, son gruesos y tensos, lo que contribuiría aún más a la apariencia robusta y una limitada capacidad para nadar rápidamente. Pero aumenta la posibilidad bajo el agua. Sin embargo, los huesos gruesos son de gran masa, actúan como lastre. Lo que el reptil perdió en velocidad ganó en estabilidad. Los huesos tensos, conocidos como pachiosis, pueden haber hecho flotante neurana en aguas poco profundas, junto con la cola plana. Esto habría ayudado al depredador a flotar inmóvil bajo el agua, requiriendo poca energía para mantenerse horizontal. La flotabilidad neutra también debería haberle permitido caminar sobre el lecho marino en busca de presa de movimiento lento. Las costillas muy tensas también pueden sugerir que el reptil tenía pulmones grandes. Como sugiere la falta de un soporte firme del peso corporal, los notosaurios eran locos oceánicos que necesitaban salir a la superficie del agua en busca de oxígeno. Tienen fosas nasales en el hocico por la que respiran. Los pulmones grandes habrían aumentado el tiempo que la especie podría pasar bajo el agua. Nuestro hermoso electrónico al pelo. Todas las estables detectó la posición de batalla. Desardsante de batalla.